Hola, mi nombre es el Dr. Emilio Gremis, Director de Base Dental Costa Rica. Hoy quería hablar con ustedes sobre un tema que a veces lo dejamos en el olvido y es la limpieza dental. La prevención es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y entre ellos, el procedimiento dental que nos va a llevar a tener mejores resultados es la limpieza dental o la profilaxis, como le llamamos en nuestra oficina. ¿Por qué nosotros le llamamos la profilaxis? Porque no simplemente nos vamos a concentrar en pasar una pastita alrededor de tus dientes, nos vamos a encargar de varios procesos durante esa semana. El proceso número uno es proceder a limpiar con un aparato ultrasonico todas las partes de tu diente. Vamos a utilizar diferentes puntas que están diseñadas para diferentes áreas de diente, con el cual nos vamos a permitir poder entrar en todas las superficies que tiene tu diente. Una vez que nosotros hacemos eso, podemos utilizar el profilaxis. El profilaxis lo que tiene es la presión, un material que nos va a ayudar a remover todas esas manchas de una manera muy efectiva. Una vez que nosotros hacemos la remisión de manchas, placas y bacterias que están en tu boca, vamos a proceder a pulir tus dientes. Durante el pulido, vamos a aprovechar a masajear todas las tejidas que están alrededor, quitar el resto de las manchitas, con el fin de poder lograr una salud dental de primera categoría. Si ustedes lo ven, es un proceso que nos va a garantizar de que un profesional en la salud dental va a estar totalmente pendiente de lo que son tus necesidades dentales y ofrecer soluciones antes de que los problemas lleguen a ocurrir. Nosotros somos conscientes que una sonrisa puede cambiar el mundo. En el Banco de Alta Costa Rica queremos darte soluciones dentales exitosas y predecidas. Si usted tiene una duda, nuestras oficinas están abiertas para resolverlo. ¡Gracias!